¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que sí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Ana? Yo estaba viendo al público y la verdad es que todos estábamos así como en La La Lea. O sea, yo me imaginaba el escenario del Conference Center, algo así. O sea, el día de hoy es para ti. Calificación perfecta. Un fuerte aplauso, muy bien. Perfecto. Algo que nos quieras decir, vamos a ver la emoción. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida y claro que sí, lo que me dicen. Y ojalá pueda cantar algunas de estas canciones como Rocío.